El desafío es el encuentro personal con Jesucristo, misión, 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 evangelización. Si la liturgia es cumbre, es porque fue, estuvo adornada de un proceso en el cual usted garantizó que cada persona se encontrara particularmente con Cristo y se sintiera salvada. Sin eso, lo demás serán carteleras. ¿Desafío entonces? Fíjense esto en la Eucaristía. Es una misa de quince. La niña expone con el padre, luego la niña toma del altar la forma, luego la niña se la lleva muy piadosamente a sus papás. Esto lo puso un laico, no un cura en Facebook, un laico. Y dice el laico, que tu sacerdote celebre la misa como es, no como él quiere que sea, no más abusos en la liturgia. Lo coloco porque fíjense, es un culmen, pero la peladita está de rosado, ¿está entendiendo? ¿Está entendiendo que ese hecho crístico de la Eucaristía la insertó en un proceso totalizante de comunión y de misterio? ¿Ya está feliz ahí dando comuniones? Entonces, el proceso no es que la misa de quince sea linda, sino que ella hubiera sido una discípula. Cuando la discípula entienda que está en el seno de una iglesia madre, recibe. No se abroca el derecho de dar, recibe, recibe.